Es que no me voy a acercar, ¿sabes? Porque sé que me voy a acercar y va a explotar. ¡Hola! ¡Ja, ja, ja, ja! Muy buenas a todos, familias. Soy PutuPi. Bienvenidos de nuevo a Rast Solo. Y hoy quizá no estaré tan solo, ya que me acabo de encontrar a Harrison, que está él también solo en el TS. Y quizá se viene a ayudarme a raidear. Hoy sí que solo vamos a raidear y mirar lo que tengo aquí. Creo que hay alguien ahí. ¿Me lo parece a mí? Acabo de ver algo ahí. Acabo de ver a alguien ahí. Hay alguien, vale. O sea, podría ser hasta un raideo online. Pero no tiene nadie. Ha salido a... Ha salido a ver qué había. Pero ha salido super naked, ¿no? Pero la idea es pensar, a ver... Este tío, ¿vale? Para entrar a su casa debería hacer un boost, ¿vale? Y aparecer desde aquí. Esa sería la idea principal. Pero... Yo solo no puedo, ya que está Harrison por ahí por TS. Pero fijaros eso de ahí. Eso de ahí lo he hecho yo, ¿vale? Eso de ahí lo he hecho yo porque aquí... Justo aquí no hay permisos, ¿vale? Entonces, es como que... No voy a dar mucho la sema a ver si luego puedo aún seguir con esta técnica y venir con Harrison y liar la parda. Pero de momento, ¿veis? El tío está conectado, ¿no? O sea... De momento el tío está conectadillo. Y no sé exactamente cómo ha hecho la casa el tío, pero... Pero vamos. Ha apagado los hornos, eso está claro. Entonces, fijaros que por ese lado tiene el suelo chungo, ¿no? Me imagino que lo bueno, bueno, lo tiene por aquí. Vale, ha vuelto a acceder los hornos. Lo bueno lo tiene que tener por aquí. Entonces, yo donde he puesto la foundation es ahí. Entonces, ahí sí que podría entrar de boost, ¿sabes? Hacia arriba. El problema que tengo es que tengo miedo de que si tiro un par de C4s a la pared... Se me joda la foundation y me caiga. Pero bueno, no pasa nada porque podría volver a venir. El tema es que no tengo un par de C4s porque no tengo tech trash. Pero puedo hacer algo que sea parecido como... O bien cohetes, ¿vale? Sería una idea ir con cohetes. Fijaros el tío donde lo tiene, ¿eh? El cabrón tiene eso de armored y tal. Entonces, no sé, no sé qué hacer. No sé qué hacer porque la verdad que el armored ese no lo peto ni para atrás. Entonces, esto necesita tres tech trash, tío. Es que es muchísimo. Y cohetes, el problema que tengo es que no tengo suficientes tuberías. O sea, sí que tengo tuberías, pero no sé cuántos cohetes podría llegar a hacer, ¿vale? Y lo que vamos a hacer va a ser, ya os digo, intentar raidar esta casa con el tío dentro o sin el tío dentro. I don't give a fuck, ¿vale? Yo en realidad había venido aquí a farmear un poquito de azufre porque ahora os enseñaré qué es lo que tengo de azufre. No es que tenga demasiado. Lo que sí que tengo ahora un montón son... Son para hacer armas, ¿vale? Tengo bastantes. Bueno, no me puedo quejar. Y tengo esto de azufre. Esto por aquí, esto por allá. Tengo esto ya hecho, esto ya hecho. Esto que lo necesitaré también. Y estoy haciendo carbón a saco. Así que nos vemos ahora cuando lo tenga todo crafteado. Hablaré con Harrison a ver si se viene. Y oye, será una ayudita porque ahí, como veis, yo solo no podría entrar, ¿no? Es lo bueno. Yo creo que Rust solo o Rust en pareja es lo más adecuado. O sea, lo que más mola. Rust en clan mola porque si sois amigos pues os echáis unas risas, ¿no? Pero a nivel de jugar Rust o en solitario o en pareja yo creo que es lo que mola más a nivel de que, oye, pues puede quedar algo interesante. Vale, pues para el raideo voy a necesitar algo de madera por si tengo que hacer un poco de estelio. Algo de metal por si tengo que hacer picos, hachas y todo eso. No me importa gastar mil. Necesitaremos los pepos. Necesitaremos esto. Necesitaremos esto. Y le tendré que hacer a Harrison. Le tendré que hacer a Harrison un set. Sería lo suyo que le haga un set. Así que voy a pillar materiales. Para hacerle un set. Y una arma. Una arma que yo creo que con una Thompson irá sobrado a este hombre. Como veis soy una persona aplicada, ¿eh? Estoy aquí trabajando por los codos para que el bueno de Harry lo tenga todo hecho y solo tenga que echarme una manilla y poco más. Vale. ¿A Harrison qué le vamos a hacer? Pues le vamos a hacer una ropa molona en la cual no tenemos tela. Me parece genial que no tengamos tela. No había contado con eso. Kits de costura. Eso sí. El server se llama Epic Island Sun. Por dos. Y ahora mismo estoy escuchando bombazos informativos. Estoy escuchando bombazos, Harry. Vamos, vamos. Salseo, 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 salseo. Salseo, salseo. Vale, pues un bonito amanecer, ¿no, Harrison? Muy bonito, muy bonito. Empieza a tirar mierda. Oye, pero no te des pelotes aquí delante mío, guarra. Madre mía. Te he hecho una puta. Ya ves, tío. Ya no hay respeto por nada, tío. Creo que hay, pao. Vale, tú, pues vamos a tantear el terreno, ¿vale? Tengo una casa fichada con una historia bastante interesante. Pero he escuchado bombazos informativos. Entonces habrá que ir a tantear el terreno. Vale, esta es mi casa. Ahí la tienes. Si quieres hacerte home, ven. Vale, vamos a ir en dirección hacia la casa que yo quiero raidear, ¿vale? Y en todo caso voy yo a por los materiales. Me tepeo a ti. Lo que pasa es que estaba el tío conectado. Ese es el tema. Pero bueno, un raide online, tío. Es lo que mola, ¿no? Que estén dentro. Los matas. Y... Easy peasy, ¿sabes? Vamos, squishy. Iván, y antes de que podamos llegar al loot, lo tiran. Nos hacen TP a otro lado. Qué bien, qué optimista eres. Pero no, no. Va a ser un raide de relámpagos. Es donde tienen todo el loot y todo, ¿sabes? Lo vas a ver claramente, ya verás. Paputus Tactics. Hay más casas por aquí, pero que vamos. Principalmente tengo echado el ojo a esa de ahí, del fondo a la derecha. Esa que tiene una parte de Armored. Estaba el tío conectado hace un momento. Estaban los hornos encendidos. Entonces, te explico la movida. Aquí hay building, ¿vale? Creo que aún tiene el horno encendido, sí. Entonces, si te fijas, tiene como una parte conectada, ¿no? Entonces, la idea que yo tengo es acceder en plan Freestyler por atrás. Ya verás por qué. Fíjate atrás lo que hay. Debería estar, vamos. Sí, aún está. Fíjate eso. Madre mía. Eso lo he hecho yo, tío. Porque aquí no tiene building, ¿sabes? Entonces, esta es la movida. Entonces, vamos a intentar hacer aquí un... Un estelio. ¿Tiene los explosivos? No, pero hacemos esto y me tepeo. Triquiñuelas OP. ¡Vale! Buen día. Vale, pues ahora vengo, ¿vale? Vale, pues ahora vengo. Pues voy a ir cargando el cohete. El tío parece ser que no está en casa. O sea, se ha desconectado, se ha ido a dormir o lo que sea. Pero el horno se lo ha dejado encendido, ¿vale? Entonces, la movida es que no podemos ir... ...a la izquierda, que es donde me gustaría ir, ¿vale? Ahí está. ¡Uno! Esto es todo lo que podía hacer, ¿eh? O sea, espero que salga bien el radio, porque... ...la verdad que estoy un poco bien. Y eso. Ahí está. Push me. Vale. Déjame mirar. Vale, eso se puede picar. Eso se puede picar y arriba no hay nada, ¿no? Luego, por el otro lado... ¿Tiene una escalera ahí? Lo bueno lo debe tener ahí, seguro. Porque parece ser que por aquí el nota sube. ¿Tiene una escalera ahí? Déjame bustear. ¿Pero con tu una escalera? Yo no puedo, que tengo building blocket. Pero... ¿Qué ha cambiado eso, tío? Que no se puede. Ojalá pudiera. Si pudiera ya lo habría hecho. Vale. Vale. Si voy hacia ahí, podría encontrar algo de luz. Esa es mi pregunta. Déjame ir hacia abajo. Déjame ir hacia abajo, hacia su casa. Porque tengo para hacer un C4 más. El resto lo debería hacer a base de cargas explosivas y nos podemos morir en cargas explosivas, ¿sabes? Para entrar. Así que... Vale. Hacia el otro lado, que es donde tiene eso, no tiene... Yo creo que nada. Entonces lo que queda es picar como un desgraciado. Ahí voy. Ahí voy. Acabo de descansar. Vamos a picar un pico y otro se van a romper. Porque RAS es de picar y farmear. Te robo tu casa, yo te robo, puto cabrón. O sea, que aquí en medio tenía el armario, el desgraciado. Vale, sube conmigo. Mira que easy piece. Gracias. 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 Real. Putas granadas, troll. Es que no me he ido a acercar, ¿sabes? Porque no sé que me voy a acercar y va a explotar. Hola. ah Madre mía, chaval De lo que me ha ido ¿Qué? A mí no me hace gracia ¿Por qué he muerto? Me cago en Sampito Pato Pato, pato, puto Pues cuidado Tienes un minuto para sobrevivir Hasta que yo te pueda mandar TP Deja las cosas en mi cuerpo Cógeme lo que se me haya caído No sé si el arma o el qué Voy a poner nugget por aquí Quizás aún tienes todo el raid blocker Y ya, ¿no? No, prueba ahora Eh, hay gente viniendo, eh, Pau Prueba ahora Nada, defiende como puedas, tío Voy a casa Bueno Como veis Pese a que estaba en otro lado de la pared Me morí de la explosión Y eso la verdad que fue una putada Porque se quedó Harrison En el preciso momento En el que estaba viniendo gente A por él Y yo le dije No hagas ninguna locura Que donde estás No pueden subir Pero se lió un poquito Así que yo creo que es momento De My Salsa Vale, ¿te puedo aceptar? Te puedo aceptar Madre mía Abre mi cuerpo No sé que se cierre Tranqui ¿Dónde estás? Has hecho aquí, vale Me has cogido todas las jeringuillas Sí, toma Sí, era por si tenía Salseo con el pavo este Tener al menos Yo que sé Tenerlo todo Mierda, me he caído Vete, vete, vete Mierda, tío ¿Puedes subir? No Hasta Tranqui, tranqui Tranqui Puedo intentar rodearle Puedo hacerle el lío Así tiene que mirar A dos sitios diferentes Vale Me ha visto Epa Está rodeando Por la parte De la izquierda O sea Vamos Por el lado Donde no hay agua ¿Te ayudo y lo matamos? ¡Ah! No, mucha No estoy muerto No estoy muerto Pero, tío ¿Dónde está mi... Pero me rushea, me rushea ¿Dónde está mi MP7, loco? ¿No la has cogido? Vente para mí Donde yo te pueda cubrir Joder, tío Joder, tío Y esta familia Es el momento decisivo En el que tomo Una decisión Te levanto Te levanto O sea, le estoy yo metiendo Mocha Le dejo a una de vida El tío sigue disparando ¿Sabes? ¿Dónde está mi MP7, Harrison? Eh... La tenía yo, tío Joder Es que claro Me has dejado con un rifle de mierda ¿Sabes? Ahora no tenemos armas ¿Sabes? O sea, tenemos... No tenemos metal de alta calidad Ahora no podemos hacer nada Vale, sí, familia Estaba jodido el asunto ¿Vale? Harrison se cayó Luego intentó luchar con el otro Además, el tío llevaba mi MP7 encima En vez de haberlo guardado O haberme la dado a mí Por lo cual, le regaló su Thompson Y la MP7 al colega Y yo con mi rifle semiautomático Pese a que le di mocha Y le di otro hit No lo maté Estábamos en la mierda El raideo estaba como ahí, ahí Pero la casa estaba abierta Pero hay algo que no sabéis Y es que Harrison había dejado En un cofre Las cositas que teníamos Para acabar el raideo Y el tío no podía subir a la casa A no ser que se busteara Con un amigo suyo Así que Decidimos volver Nuggets Con un par de huevos Con... No sé si fuimos con un revólver O con qué fuimos Pero volvimos ¿Ha llegado en tu cuerpo? Nah, algo de ropa No has encontrado la arma tampoco, ¿no? Se la ha pillado el tío Un rifle semiautomático ¿Sí? Sí Pues mira, hago algo Va, súbete Y estoy buscando la Thompson, mi Thompson No, eso olvídate La Thompson tuya y mi SMG Se la he llevado pero del tirón Ya te lo digo Lo que espero que el notas Se haya hecho TP LOL, se ha quedado dos de vida ¿En serio? ¿Qué? Por subir ¿Puedes subir? Ven, que tengo que romper esto A ver No sé como cuántas hostias le tienes que meter a esto Para tumbarlo Pero creo que se puede acabar tumbando Así que Como estados de vida Vamos a darle calor Sí, sí Que se lo va tumbando ¡Ué! El DUD Una mierda Aquí está Vale Ha sido profit Ha sido profit Cogemos y nos vamos a tomar por culo, tío ¡Madre mía! Si ha sido profit, chaval Mira esto ¡Basta! Tomar por culo, tío Mira Vale ¿Y qué está haciendo? ¡Lugol! ¡Mira el horno! ¡Oh! A ver Madre mía What the fuck Píllalo todo, tío Y corre O sea, esto es Luego el 25 tuberías 27.000 de metal No 75.000 de metal 100.000 de piedra 45.000 de madera ¿Qué es esta puta mierda? Me he quedado aquí atrapado ¿Cojones? Bueno, comida Mira que bien comida Coge todo hasta que no te quepa más Toma, ponte estos guantes No sé si lleva guantes Pero mira, ahí tiene guantes ¡Madre! Ha salido bien Ha salido bien O sea, esto es Esto es al menos Lo que yo esperaba ¿Sabes? Que saliera bien ¡Uf! ¡Joder! Qué mal lo he pasado, tío Créeme Le faltan las armas y eso Y quizás notas las tiene Las tiene arriba O O pa' aquí Pero de momento ya Que le den por culo 36.000 de azufre he hecho ¿Sabes? O sea Pagadísimo Pagadísimo lo he gastado Y lo otro Pues esto lo voy a tirar 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 Voy a poner a tope de comida Bueno Hubiera salido mucho mejor La verdad Si yo no hubiera muerto En un principio ¿Sabes? Lo que te digo Ya Si yo no hubiera muerto Pero he muerto estando ahí Lo has visto, ¿no? O sea Estaba totalmente en el muro ¿Sabes? Por la puta cara Pues vamos a ver 38 segundos Y ya podemos volver a casa ¡Oh yeah! Pues bueno Volvemos a casa Al final Ha salido esto Bastante bien La verdad Bastante bien Pues bueno familia Pues bueno familia Vamos a dejar el vídeo por aquí La verdad que Ha estado intenso Yo creo que ha estado intenso Cuanto menos Mira ya tengo los 10 engranajes Y ahora ya puedo volver a casa Y hacer la muralla Que es algo que tenía que hacer Pero ya Y en fin Un loot increíble ¿No? O sea Para mí En un servidor que es Semi vanilla como este Yo creo que es un muy 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 buen loot Estoy más que Contento con lo que hemos sacado Mira que yo estaba Decaído Porque digo Joder Me la ha liado Harrison ¿Sabes? El tío ahí Se ha caído Luego Se ha llevado mi MP5 El Notas S Ha salido corriendo Con las únicas armas Que tenemos Pero la verdad es que Hemos salido con un montonazo De loot Y yo creo que ha estado Un vídeo de puta madre Y que se merece Vuestro fucking like Así que familia Like para más Y ya sabéis Perdonar a Putu Piu Por su pelo despeinado Igual que Putu Pau Perdona vuestros pecados Sed felices Peace 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 Peace